Me llamo Óscar Santa Coloma, soy cocinero profesional desde hace 25 años, me gradué en la Escuela de Cocina de la Universidad de Leyó en el País Vasco y al acabar empecé mi carrera profesional en la multinacional Sodexo de Caterin, donde desarrollé durante 12 años mi carrera profesional. Siendo el responsable de cocina de toda el área de hospitales de Vizcaya, aparte de diferentes staff en restaurantes de la zona. Gestiono ahora mismo tres restaurantes, uno de ellos es una sidrería para más de 700 personas y luego dos restaurantes más pequeños. Hacemos de todo, catering, show cooking, hacemos todo tipo de temas de cocina, impartimos cursos, bien para grupos que vienen americanos, tal, enseñar cómo se despieza un bonito desde que viene del barco hasta eso y pues de alta cocina y de cocina, pero sobre todo tradicional de aquí del País Vasco, que es la cocina que más domino. Para enriquecer más todo esto, con referente a la cocina, al mundo de la hostelería y de la restauración, he participado en concursos de cata de vinos, cata ciegas, he llegado a la final del Campeonato de España de Nariz de Oro. Con esta pequeña introducción y presentación, me gustaría con esto proponer la impartición de cursos de cocina tradicional vasca, que es un referente mundial en la gastronomía. Para ello, el curso constará de varios apartados, las carnes y sus cortes, los pescados, mariscos, quesos y postres, vinos, todo de aquí, todo de Uscolabel, para ver el producto que tenemos aquí y cómo con ello se puede elaborar diferentes cosas. Y sobre todo, lo que vamos a hacer con este curso es divertirnos, pasarlo bien, que la gente participe, que tenga sus ideas y poder desarrollar después, porque la cocina al final es creatividad, la cocina al final es que todo el mundo saque sus cosas buenas que tiene dentro, porque es cariño, y cuanto más cariño le pones, mejor te va a salir con cualquier tipo de producto o con cualquier tipo de cocina. Los cursos aproximadamente serán de una semana de duración, pudiéndose extender hasta dos semanas, dependiendo del tipo de curso que se quiera. Cocinaremos dos recetas, en las cuales serán dos primeros, o sea, un primero y un segundo, un postre, que luego lo degustaremos entre todos los asistentes para hacer una pequeña tertulia, comentar lo que les ha parecido, cómo se puede mejorar, cómo se puede hacer. Para acabar, comentaremos también las formas de poder encontrar los productos que vamos a utilizar, pues bien sean chacolís o tipos de cosas que vamos a traer aquí, o las gildas de Ibarra, etc. Cómo se pueden encontrar luego para hacer la elaboración de las recetas que vamos a hacer, los materiales. Una vez acabado el curso, tendrán siempre un email de consultas para cualquiera que quiera consultar más cosas, o poder hablar, pues se puede dirigir a ese email y podremos comentar y seguir cómo va desarrollando sus propias historias. Y con esto, pues dar las gracias por la atención y pasaremos a elaborar dos recetas tradicionales, muy sencillas, con algún pequeño toquecito, pero que será un bacalao al pilpil y un bonito del norte, de Euskolabel, con cebolla caramelizada y un pequeño toque de salmorejo. Pues muchísimas gracias, Esquerra y Casco, y hasta que nos veamos. Ya estamos aquí para preparar las dos recetas. Vamos a empezar con el bacalao al pilpil. Tengo cuatro tajadas de bacalao. Es muy importante en el bacalao al pilpil, el bacalao que sea bueno. Cuanto más bueno es, mejor te sale. Es una perogrullada, pero es así, ¿no? Que luego tiene que quedar como grisáceo y que las lascas, las láminas, al comerlo salgan. Tiene que quedar un poco esto. Normalmente se hace en una cazuela de barro, pero vamos a hacerlo aquí para que se vea que también se puede hacer en otro tipo de cosas y que la gente no crea que los utensilios no tienen que ser los que se dicen, sino que se pueden buscar otras alternativas. En el pilpil hay mucha historia de cómo se ha hecho y cómo se descubrió. Yo voy a contar una anécdota mientras lo preparo y le iré contando, pues eso, como digo, mientras lo vamos haciendo. Bien, ponemos las tajadas. Previamente les hemos tenido 72 horas en agua para quitarles la sal, porque antiguamente esto se llevaba en los barcos salado para que aguantara, pero ahora mismo también se pueden encontrar ya las cachos en las tiendas especializadas, ya ha desalado y se puede comprar para hacerlo al momento. Yo lo he desalado, he tenido 72 horas cambiándole de agua y cada 12 horas para sacar estos cachos de bacalao. Bien, en principio se pone con aceite de oliva, aceite de oliva virgen, se ponen las tajadas boca abajo, hay gente de boca arriba, yo las pongo boca abajo y se ponen en el fuego. ¿Vale? Entonces el truco es cuando una vez que está en el fuego y empieza a pilpilear, pues eso significa que haga plop, 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 plop el aceite, se retira, se deja enfriar y se vuelve a poner. Así durante tres veces, ¿vale? Y una vez que ya la tercera vez ya ha pilpileado, se supone que el bacalao está hecho, que como he dicho antes tiene que dar un pelín crudo por dentro, pues se empieza a mover. Los movimientos tienen que ser acompasados, tienen que ser así, poquito a poco, que las tajadas se empiecen a mover, ¿para qué? Para que el bacalao tiene una gelatina que la va soltando, son unas bolitas de gelatina, las va soltando y entonces esa gelatina con el aceite lo que hace es emulsionar como si fuera una mayonesa y se liga y queda lo que es el pilpil. La anécdota es que dicen que era un barco pesquero de Ondarroa, que en una marejada que estaban pescando además bacalao, dejaron en el fuego el cocinero, dejó en el fuego porque le necesitaban por el temporal que había, dejó en el fuego una cazuela con varias tajadas de bacalao. En los barcos, en las cocinas tienen unos, esto para que no se caigan las ollas y todo cuando están navegando y cuando volvió de ayudar a sus compañeros resulta que vio que la cazuela se había convertido en una emulsión de una salsa y cogió el día y dijo, ostia pues esto tiene buena pinta, lo probaron y esa es una de las anécdotas que cuentan de donde viene el bacalao pilpil. Pero como esa hay varias, pero bueno esta es la más curiosa y la que mejor, a mi por ejemplo la que más me gusta y por eso la cuento. Bien, seguimos dándole vueltas, 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 esto es una cuestión de varios minutos, en los cuales se irá ligando poquito a poco, ya nos van saliendo las bolitas de gelatina que tiene el bacalao y así estaremos hasta que lo liguemos. Bien, después de 20 minutos que llevamos aquí moviendo, hemos conseguido lo que decía, la emulsión del aceite, que por cierto se me había pasado comentar, el aceite previamente hay que cocinarlo con unos ajos enteros en un cazo para que coja sabor a ajo, que luego esos mismos ajos se pondrán como decoración en el plato, que luego pasaremos a decorar. Bueno, ahora vamos a pasar a emplatarlo, también decir que hay varias maneras de hacer el pilpil, que ahora esta es la tradicional de todo, vamos a echar aquí un poco de polvo de perejil para hacer bonito, con ayuda de una espátula, cogeremos una de las tranchas que hemos hecho. Y ahora acabamos con una hoja de ajo, porque esto es ajo, lo que pasa es que lo he hecho una lámina con ajo machacado, puesto en un silpa, que es una goma que se mete en el horno, y esto es un ajo con un poquito de, para darle color de pimentón. Pondríamos así encima y tendríamos acabado el plato de bacalao al pilpil. Decir, para acabar, que para cuatro personas es un kilo de bacalao, 250 gramos por persona, y aproximadamente, pues eso, un litro de aceite, con cinco ajos, para que le dé buen sabor, y nada más, esto sería el bacalao al pilpil tradicional del País Vasco. Para la segunda receta vamos a utilizar un atún, que no es bonito porque ahora no es temporada, he cogido un atún rojo, que también se coge aquí, se llaman cimarrones, llegan a alcanzar 300 kilos, pero bueno, para hacer la receta nos sirve igual. Utilizaremos dos tranchas de atún, que son aproximadamente unos 200 gramos para una persona, un poquito de salmorejo, más que nada para decorar y para darle un sabor, y una cebolla caramelizada que previamente habremos tenido en el fuego, durante hora y pico, a fuego muy lento, para que vaya cogiendo el color caramelizado y el sabor. Bien, con el atún lo que vamos a hacer es pasarlo previamente por la sartén, una sartén que tendremos a fuego vivo, le vamos a dar un golpe por cada lado. Aquí hay que tener en cuenta que el atún o el bonito tiene que quedar por dentro crudo, para que quede jugoso, porque el atún o el bonito, si lo haces mucho, al final se queda muy seco. Entonces, vamos a darle un golpe de calor por ambos lados, y luego a la hora de sacarlo, para hacer la presentación, pero a la hora de sacarlo al comensal, lo que haríamos sería darle un golpecito de horno. Bueno, vamos a pasar ahora a montar el plato, vamos a poner abajo, como hemos dicho, este salmorejo, que es una crema de tomate, que lleva aceite de oliva, pan, un medio diente de ajo, un poquito de vinagre y tomate. Todo ello triturado, lo ponemos así, y pasamos a ponerle el bonito, en este caso atún, encima. Le hemos echado previamente un poquito de sal de maldón, para esto. Vamos a echar un poquito de vinagre de Módena, le pondremos la cebolla caramelizada por encima, para que le dé jugosidad, le da untosidad, la cebolla lo que va a hacer es potenciar además el sabor del esto. Y para finalizar le vamos a dar, como hemos hecho con el bacalao, un poquito más moderno, que son unos espaguetis de sepia, que previamente los hemos pasado por la freidora, para darle un poquito de color y de modernidad. Y este sería el segundo plato, que sería un bonito del norte euscolabel, a la plancha o a la brasa, con cebolla caramelizada y un poquito de salmorejo. ¡Gracias!